Hey, muy buenos a todos, soy Lady May, aquí continuando con Valiant Heart de Grey War, que está en la primera guerra mundial y llevamos a Emil, a Freddy, a Anna y al yerno de Emil y a la niña de Emil, que está casada con el yerno. Ahora mismo los nombres como que están un poco difusos, pero ya a medida que vaya jugando ya irán tomando un poquillo más de forma. Y bueno, básicamente habíamos recuperado al yerno, pero este y Anna, que era la médica, la doctora, enfermera, que cada vez le tenemos que ir bajando porque no era doctora, encima era veterinaria, o sea que de aquí hemos bajado aquí, pero bueno, con los manuales estos que daban en la guerra, pues más o menos se iban entendiendo un poco. Y básicamente eso, habíamos conseguido a Carl, podría ser, Carl, me parece que, bueno, no lo sé, el yerno de Emil, lo había sacado de debajo de, bueno, los restos del dirigible, que Freddy había tumbado el dirigible y había volado hasta una especie de bosque donde Anna, pues, fue corriendo para auxiliarlo, dado que en el dirigible también iba su padre, el padre de Anna, que había sido capturado por el comandante o general von Dorf del ejército alemán y bueno, simplemente logró sacar al señor este, al yerno de Emil, pero los cogieron y los mandaron terreno hacia Francia en lugar de seguir avanzando en el frente y mientras Emil y Freddy, bueno, Emil se sufrió una especie de reunión militar, como un juicio militar y bueno, tras aseverar de que no tenía culpa de nada y que había caído prisionero, que no había revelado nada al ejército alemán, pues Freddy volvió al frente, bueno, Freddy, Emil y Freddy, que era el señor este negro de Estados Unidos, volvieron al frente, entonces pues el grupo se ha dividido en dos. So, let's do it, porque justamente lo dejamos cuando estaban atacando el campamento donde estaban Emil y Freddy y la verdad lo dejé en una parte muy, muy peliaguda. Bueno, el resumen. Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Sí. Bueno, pues aquí estábamos con Freddy y con su tropa, que no sé por qué los ponen grises, supongo que por las luces o algo, pero bueno, como es gente negra, y estos son blancos, para hacer un poquillo la distinción, pero bueno, no sé por qué ese detalle artístico, en fin. ¡Wow! Estamos aquí en medio, a ver, esto no lo podré, no, no lo podré, qué pena. Ah, vale, ok. Bueno, ¿qué? ¿Tú qué, tú qué? Creo que no iba, no iba para acá. ¿Iba para adentro? ¿Podría ser? Sí, porque estaban huyendo, creo. Pero, pero, en ese caso, no sé qué demonios hacer. A ver, vamos a ir leyendo. Primeramente, se escucha algo bajo el juego. Ah, más que nada cuando habla el narrador. Uh, pues, eso es que... Está bajo. Se habrá bajado solo. A ver, tú, 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 tú. Música. La música está bien, se dan los efectos, entiendo. Aunque los efectos me iría a quedar medio sorda. Me iría a quedar medio sorda con los efectos. Ahí. Creo que se ha guardado, creo. Sí. 74, 78, ok. Vale. Pues a ver si así. Ahora incluso yo lo escucho. A ver, a ver qué tal. Vamos a leer. Alimentar a los soldados en el frente, proporcionar alimentos a millones de hombres en el frente era una pesadilla logística. La dieta principal estaba compuesta de pan, arroz y sopa y algunas veces carne y verduras secas. Los paquetes que llegaban con comida desde casa eran una bendición para las tropas. Los soldados británicos disponían de una pinta de vino y un tercio de pinta de ron todos los días. Una de las tareas más arduas de un soldado era atravesar las líneas con contenedores para llevar el rancho a su compañía. Algunas veces los alimentos no llegaban al frente y los soldados de infantería pasaban varios días sin comer ni beber. 18 meses después, tras 18 meses de combate, el frente apenas avanzó porque ambos bandos se atrincheraron e intentaron arañar centímetros a la posición enemiga. Esta guerra de desgaste hizo que 1915 fuese el año más sangriento, con grandes efectos también sobre la población civil. A finales de 1915 empezó a notarse la falta de recursos humanos y de alimentos, siendo además especialmente preocupante la escasez de munición. Alambre de espino, el enemigo de todas las guerras a partir de la Primera Guerra Mundial, creo. Inventado en 1874, el alambre de espino ya se empleaba en combate para proteger las trincheras antes de la Gran Guerra, pero se extendió durante esta debido a la Guerra de Trincheras. Se colocaron miles de toneladas en tierra de nadie y ambos bandos empleaban herramientas y técnicas para superarlo, como rezones y alicates. Los bombardeos intensivos parecían ser el método más eficaz y esa táctica se extendió. Las imágenes de soldados muertos atrapados en el alambre de espino siguen siendo un símbolo de la guerra y de su violencia. La verdad es que es sobrecogedora las escenas de ese estilo porque en verdad se te agarraba a la piel y si tirabas te desgarraba y era como, hostia, encima las infecciones, las enfermedades y todo, y era como, joder. Pero vamos, la guerra es una mierda en todos los sentidos, sea con alambre o sin él. A ver, Verdun. Iniciada por los alemanes al alba del 21 de febrero con la intención de penetrar las líneas enemigas, la batalla duró 300 días. Algunas de las principales posiciones cambiaron de manos varias veces antes de que los franceses se alzasen con la victoria. La batalla produjo la mayor concentración de bajas, unos 600.000 muertos en una superficie de 160 kilómetros cuadrados, un muerto por cada 260 metros cuadrados. Casi nada. Con decoraciones militares. El Reino Unido tenía seis medallas de guerra. Las más concedidas fueron la medalla de guerra británica, 6,6 millones, la medalla de la victoria, 5,7 millones, la estrella, 1914-15, 2 millones, y la estrella, 1914-365.000. Era habitual conceder una combinación de la estrella, la medalla de la victoria y la medalla de la guerra. Conocida como la Pig, Skig y Anne Wilfred. Nombres de los personajes de una tira cómica de Daily Mirror, un perro, un pingüino y un conejo. Bueno, son datos. Señores, yo no sé lo que hay que hacer. Señores, ¿por qué no me cavan ahí? A ver. Ah, espérate. No puedo empujarlo. Vale. O tirar de él. ¿Dónde vas? A ver. Ok. Sí. Es que hay que usar este de aquí arriba, chicos. Venga. Pues me llevo un madero. Anda, mira. Pero si el madero ese está bien. Venga, pues estupendo. A ver. Oh. Pero chicos, es que... Hombres. En lugar de ir uno por uno... A ver. Anda, mira. Solo me queda de este uno. Carta de un soldado tunecino. 21 de febrero de 1916. Querido padre, querida familia, tengo frío. La tierra que defendemos está helada y cubierta de nieve. El suelo está tan congelado que es más duro que la roca. No podemos cavar. El frío es tan intenso que me arden las manos. Espero que en el pueblo todo vaya bien y que aún recibáis la mitad de mi sueldo. De no ser así, decídmelo. Hamed. No, pues lo mismo esta gente es un batiburrillo de soldados de diferente etnia. Quizás no son todos americanos. ¡Ay! Espérate. Espérate. Sí, sí. Voy. Voy un segundito. ¡Ay! ¡Vámonos! Me habré saltado alguna herramienta. Diría que no. No hay ninguna herramienta por aquí. Si no, la habría visto, ¿no? Vale. Tiene sentido. Tiene sentido. Lo que no sé es si volver luego por el trozo de madera. Sería lo suyo. Vale. Venga. Tal cual. Venga. Y ahora supongo que por la propia potencia de todo esto. Muy bien. Somos tipos duros. Ah, mira. Si estoy aquí tengo más madera. ¡Fakia! Venga. A ver. Deja que apunte un poquillo. Creo que ya con esto... Ok. Ha sido un poquillo arriesgado porque estábamos muy cerca, pero aquí todo es color de rosa. Uy, 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 uy. Y ahora coge la granada y la lanza así para atrás. A ver, cuidado. Cuidado. Espérate a que recargue. Vamos, vamos. Pero esperaos. Ya estáis muriéndoos. Ay, 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 ay. Vale. El estrés. Vale, venga. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ay, espérate. Espérate. Joder, esa rama. El roble este sí que es resistente. Ay, muy bien. Hostia, esto manda huevos, eh. Muy buenas, Mercelef. ¿Qué tal? Ay, qué coqui. Qué bien se ve el moguri. Todavía no había visto a nadie pulsarlo. Boom. Vaya. Se ve súper coqui. Ay, espérate. No, a puñetazos no creo que el alambre de espino vayas a poder cogerlo. Ay, 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 que están tirando. Vale, vale. Voy tirando. Ay, esto es una banderita. A ver. Banderín de colores. Aunque el código Morse ya se utilizaba debido a problemas técnicos, las comunicaciones telefónicas. Dios mío, esto se está desmadrando, joder. No eran fiables. Por eso se usaban técnicas antiguas como tambores, cornetas y banderines de colores. El 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana se señaló el final de la guerra con un toque de clarín. Estaba diciendo antes que lo que se escucha ahí arriba es la muerte. Vale, a ver. ¿Cómo están las cosas por aquí? Bien, ¿no? Os veo tranquilos. Os veo así, en plan... Aquí no hay problema. Aquí no hay ningún problema. Bueno. Voy a llamar por teléfono. ¿A llamar? Ah, no. Una mingala. Fíjate. Ah, vale, vale. Ok, espérate. Venga, coge, cógeme una de esas. Que seguramente los necesitaré. Muy bien. Muy bien. Uy, qué cosito más... Cookie. Coge otro, por si acaso. Porque yo la puntería como que... La puntería como aire. En el culo la tengo. Ay, 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 pero... Pero bueno. A ver. Ay. Vale, yo diría que... Vale. Muy bien. Pesa, eh. Pesa, pesa. Pesa a mí. ¿Esto qué es? Bueno, ya lo descubriré. En teoría esto sería aquí. Ah, no. Pues lo tengo que poner ahí. Vale. No sé lo que tengo que poner aquí exactamente. Una vagoneta. Oh, ya veo. Cuidado. Cuidado, Emil. Uy, cuidado. Oh. Ya ves. No. Y si quiero que subas en lugar de que te quedes ahí. A ver. Dame, dame eso. Te cambio las llaves. Un segundito. Vale. Corre, corre. Vale. Que digo, lo mismo, lo mismo no pasa nada. Pero yo, por si acaso, voy con pies de plomo porque no sé si es una baliza que está activa. Ok. Voy a empujar esto. Ahí. Con cuidado, con cuidado. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ok. Y ahora voy a abrir esto. Tengo las llaves. Bien. Que tanta seguridad en el campo de batalla. Yo no me lo explico, ¿eh? Uy. El teléfono. Será el coronel. A ver. Dígame, coronel. Ay, que es Freddy. Freddy. A los árboles. Vale. Vale. Más o menos te he entendido. Vale. Más o menos. Más o menos te he entendido. A ver. Más o menos. Veamos. Ah, que... Vale. Yo soy nueva en esto de la guerra, ¿eh? Yo a mí... Nunca me contratéis para... Para esto, porque... Sí, o sea, ya está... Ya está cargado. Ah, vale. Ahora sí se carga. Muy bien. Venga. Vale. Me han dicho el molino. 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 Ok. Molino. Molino. Y árboles. Estos. Aquí. Así. ¿Seguro? Y ahí yo. Seguro, capitán. Seguro, coronel. Seguro, mi comandante. Sí, sí. Abrazo. Ah, vale. No, pues... Son hombres. La buena... El buen apretón de mano. Los dos amigos, por su valor. Emil recibió buenas noticias de Ana. Carl se recuperaba bien. Incluso había vuelto a caminar. Ah. Fíjate. Entretanto, la batalla por Verdun se tornó más larga y sangrienta. El número de muertos era impactante. 70.000 al mes. Casi un francés y un alemán por minuto. Y así, durante diez meses. Noche y día. La guerra es una mierda. 8 de mayo de 1916. El pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont. Un punto estratégico de la defensa alemana. No lo sé yo, ¿eh? Tenemos que ir ahí. Y bueno, vale. Pues nos vamos. Hostia. Fíjate toda la gente ahí, medio moribunda. No hay nada por aquí, ¿no? El perro es el mayor héroe de todos, ¿eh? Ah, vale. Digo, ¿voy solo o vienes conmigo? Como él también se ha cuadrado. ¿Hay bombas? ¿Minas? Es que no sé por qué están ahí los carteles. ¿Qué es? Uh. Vale. Ok. Esto de que estén bombardeando todo el tiempo, como que no, ¿eh? La cosa es... ¿Dónde está el perrete? No podemos ir por aquí. A ver si... Oh. Oh. Vale. Digo, lo mismo tengo que desactivar una de estas bombas o lo que sea, pero no. Vamos, que estas son minas. Las minas estas no puedo hacer nada con ellas, en teoría. Ah, amigo. Ahora sí. Ya decía yo, digo, pero son minas. Son minas explosivas. Y si me está localizando la fuente de las minas, ¿dónde están? La localización exacta. Y me está diciendo que por ahí no puedo pasar. Up, up. Ay, vale. A ver. Uh. Madre mía. Bala de trinchera. Del ejército francés. Era una pala demasiado corta para ser útil a la hora de excavar trincheras o túneles. Sin embargo, los soldados franceses afilaban la hoja de esta herramienta para convertirla en un arma más efectiva que una bayoneta. Me lo apunto. Nunca se me hubiera ocurrido, vaya. Supongo que eso será o gas. O gas. Ah, espérate. Ah, espérate. Ay. Humo. Tóxico. Veamos. Vamos a ir acabando poquito a poco. A ver si liberamos un poquillo de esto. Venga. Lo que pasa es que ese se activa... Ese se activa... No sé cuándo. A ver. Ok, 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 ok. Tranquilidad. Ey, mira. Ya decía, yo digo, ¿de dónde da este túnel? Y yo digo, quizás da más para el fondo, pero no, era por debajo. Vale, pues yo me encargo. Vale, creo que no aparece por aquí. Uf. Y ahora yo puedo pasar. Menos mal. ¿Qué es esto? Nada, ¿no? Ok, vale. Pues voy para allá. Uf. Ah, fuerte de Dumont. Dumont era uno de los símbolos de la batalla de Verdun y fue usado por ambos bandos con fines propagandísticos. Los alemanes se hicieron con el control del fuerte en febrero de 1916, antes de que los aliados lo recuperasen en octubre del mismo año, sufriendo grandes pérdidas. El fuerte fue dañado por una enorme explosión que acabó con la vida de unos 800 alemanes. La explosión no fue fruto de un acto de valentía, sino de un horno mal apagado. El fuego se propagó hasta alcanzar las reservas de combustible y munición. Es que también el hecho de guardar la munición y el combustible en el mismo sitio... Yo digo, a vosotros no os han explicado cómo funciona esto y que esto es inflamable y todo, y toda la pesca porque al fin y al cabo es pólvora, ¿no? No sé. No les habrían explicado tampoco muy bien. Lanzallamas. Buah. En julio de 1915, es que iba a soltar la típica broma de lanzallamas, lo mejor de un survival horror, un lanzallamas. Bueno, un survival horror, sí, bueno, más o menos. En Resident Evil siempre había un lanzallamas, siempre. O eso, un lanzacohetes. Pues, los alemanes fueron los primeros en usar lanzallamas durante la ofensiva sobre una posición que intentaban recuperar. Aunque el ataque era esperado, el uso de un lanzallamas sorprendió al enemigo y causó un gran número de bajas. El impacto psicológico fue enorme, pero las tropas británicas no trataron en aprender a hacer frente a los lentos operarios que llevaban los pesados equipos y decidieron no hacer uso del lanzallamas. Es que también es eso. Vale, vale, ya voy. A ver. Ok. Vale, a ver, espérate, quieto. Quieto. Vamos a coger... Uno de estos. Joder, sí que deben de pesar. O sea, eran sacos grandes. A ver. Quédate aquí. Bueno, espérate, mejor quédate aquí. Ahí. Deja que yo lo baje. Vale. Déjame posicionar esto por aquí. Ahí. Y esto aquí encima. Tal cual. Venga. Vale. Adiós. Bueno. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Voy a hacer cosas y he dicho, bueno, vale. Más o menos. A ver. ¿Cómo llego hasta ahí? Eso es la cosa. ¿Cómo llego hasta ahí? A ver. Lo haces por el fuego, amigo. Lo mismo sí que era. Venga. Ya he cambiado todo eso de dirección. Eso es Freddy. Dale una paliza. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Aunque creo que es el perro el que tiene que subir. Intentar colarse, intentar colarse por ahí. ¿O no? O quizás no. Es que no sé. Esos explosivos. ¿Cómo demonios? Ponerlos. A ver. Ay, Dios. Espero que no le pase nada al perrete. Vale. Vale. Menos mal. ¿Qué digo? Ha sido listo el perrete. Vale. Tal cual. Vaya. Freddy es un tanque. Estupendo. Mira qué cosita. Uy. Si es que hay que quererlo. Ay, el perro. Emil se ha quedado un poquillo atrás. Me hace mucha gracia. Opa. A ver. Nada por aquí. Nada de nada. A ver. Por aquí arriba. ¿Qué es esto? Oh. Me he saltado algo. Me he saltado esto. Cofre de madera vacío. Cofre de madera usado como equipaje por un soldado alemán. Las maletas no eran de uso común y los soldados más pobres iban a la guerra con sus pertenencias en una mochila o en un cajón de madera. Anillo alemán. De hierro con la inscripción Goldgang für Heisen. Eh... Habit ist es mir alemán. Que casi me trago mi propia lengua. Ofrecido a cambio de algún objeto valioso en un programa para financiar el esfuerzo bélico alemán. Ok, aquí necesito, necesito a Emil. Clarísimamente necesito a Emil. Vamos, vamos hacia atrás a ver cómo... Cómo lo podemos traer. O quizás no. Bueno, ¿dónde está el perro? No. Pues no, quizás es más tarde. Quizás es un poquillo más tarde lo que tenemos que hacer con Emil. Muy bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Estufa de gas. Para calentar comida o una habitación. No resultaba muy práctico cuando se intentaba calentar el depósito de combustible de un lanzallamas. Ok. Nada por aquí. Nada por aquí. Eso de las taquillas yo no lo veo muy plausible. Uf. Ok. Ok. No seas bruto. Uf. Uf. Vale. A ver. Vamos a ver. Estando tan cerca yo no me atrevo, ¿eh? O sea que... Vente para acá, anda. Ahí, muy bien. Ahora sí. Menos mal que el perro ha tardado en cruzar. ¿Por qué joder? Venga, vámonos. Ok. ¿Dónde está Emil? ¿Emil se ha quedado atrás? Uy, qué pena. Ay. Ay. Joder, debió haberme traído algo. Vale. Ahora. Me voy. Socorro, que me quemo. Vale. A ver. Vamos a avanzar poquito a poco. Ay. No. Casi. Bueno. No importa. Tengo que medir. Tengo que medir. Medir bien el tiempo. Venga. ¿Sí? ¿Ya? No sé yo, ¿eh? Si ha explotado. No. Me parece que a mí que no. Era posible. ¿Ahora? 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 Ahora sí. Vale. Ok. Y ahora tengo que esperar Y colocar el explosivo Que no necesito ayuda Me ha costado un poquillo saberlo Pero no necesito ayuda, venga A ver, espérate Ay, no, mierda Me he puesto nerviosa Un segundo, a ver, no Mándalo a tomar por culo, Freddy Sí, señor, di que sí Ahora Por muy poquito Por muy poquito Siempre huyendo Siempre huyendo Ay, a ver No habrá nada, ¿no? Qué pena Joder, no me encuentro nunca con nada Este señor siempre se apoya En la tecnología esta Que siempre le sabe mal Uh No, casi A ver No, es que aquí Aquí no hay Lo suyo sería ir abajo Ay, no Bueno, vale Ok Imagino ahí Al señor Bondorf Mirando Mirando con alevosía Desde su posición Ahí Estupendo Vale Y ahora diría Que es hacia aquí Ay, no, casi Casi, pero no A ver Yo diría Que esta es mejor Desde aquí Joder A ver si puedo Medir bien Porque estoy Súper torpe O quizás O quizás es más para allá Que lo tengo que lanzar A ver A ver, son Tres ¿Dónde apareces? ¿Dónde apareces? ¿Dónde apareces? Ahora sí Ahora sí Ya me parecía a mí Que esto Que esto no cuadraba Y que tenía que usar el PRT Digo ¿Esto por qué no va? ¿Por qué eso está bloqueando eso? A ver Que yo me entere Que yo me entere Venga Ahora sí ¿No? A ver La paciencia Dame una Pero persígueles Si es que este perro No sirve para nada Para nada ¿Qué has hecho? Nada No has hecho nada Toma Suicídate No, hombre Pobre perrete Es que vas Freddy Vaya con el profesor Es que Va con las manos desarmadas Vaya tela Bueno, al menos Hemos encontrado ya Al padre de Ana Pobre perrito Si es que No sé Que digo Pero Deténles No sé Muérdeles ahí En la pantorrilla No sé Algo Haz algo Y no Se queda ahí como ¿Pero qué me estás contando? Está loco Este Bondorfe Está Vamos No está en sus cabales Este señor Y Emil todavía aquí Como diciendo Bueno, ¿y esta gente Cuando va a volver? Uy, ¿estoy escuchando alemanes? ¿Es posible? ¿Es posible que esté Escuchando alemanes? ¿No? ¿No hay alemanes? Vale, ok Yo lo celebro Estoy escuchando gritos Ah, bueno Creo que es el Freddy Sí, sí Creo que es Freddy Ok Vamos por aquí Porque todas las puertas Creo que estaban cerradas A ver Vale Oh, mira Aquí está Bueno, aquí está Una de las cosas Que me falta Siempre me dejo alguna Proyecto del último invento Del padre de Ana Un motor De cuatro tiempos Menuda máquina ¿Qué demonios es esto? ¿Quién sabe? Uf Bueno, está claro Está claro Que esa puerta Es resistente En según Qué medida En según Qué medida Estoy yo Como para Puzzlecitos Ahora No entiendo No entiendo Ay, espérate Ah, vale Creí que solo Que solo haría falta Un golpecillo Ay, vale Esto de los contralojes Está muy mal Esto de los contralojes Está muy mal Encima me va a hacer Empezar justo detrás No lo sé Bueno, ya sé Más o menos Lo que hay que hacer Y hay que poner bien Todo esto Vale A ver si es posible Joder Venga ya Venga 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 Vamos Muy bien Ahora sí Ahora sí Pero vamos A ver No ves No ves Que te Que te La dinamita Voladora La dinamita Voladora Yo no lo veo Yo no lo veo Bueno Pero 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 Qué epiquismo Emil MacGiever Se llamaba Hostia puta Pese a la destrucción Parcial del fuerte Los alemanes Mantuvieron la posición La misión Resultó un fracaso Toro este llanto Por nada Ay No sé Al final Al final Todo es para nada Alto al fuego Sí Una mierda Eres pura dinamita No sé No sé Lo ¿Qué